Como le hiciste para sacarme de tu mente Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte Como lo hiciste, necesito que me digas Porque esto es tan normal, si yo no puedo continuar mi vida En esto no quedamos, que paso con aquel juramento Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecer Y no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En esto no quedamos No que nunca ibas a lastimarme Entonces porque tienes que decirme que de mi ya te olvidaste Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Y en eso no quedamos, corazón Y es el imperio, Aranda Y en esto no quedamos Que paso con aquel juramento Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecer Y no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos Y en eso no quedamos Y en eso no quedamos No que nunca ibas a lastimarme Entonces porque tienes que decirme que de mi ya te olvidaste Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Y en eso no quedamos Y en eso no quedamos